Ciudad de México Notificación del Ejecutivo, a la que le dio entrada el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, en la sesión de este martes, indica que el viaje del presidente abarca del 23 al 26 de septiembre próximos. El programa de Peña Nieto incluye su participación en el debate general del 73 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, así como eventos relacionados con las prioridades de la Agenda Multilateral de México, en Nueva York.